Música Yelitza Virgüez desde Valencia en el estado Carabobo plantea su inquietud a micondominio.com en el solidario de la televisión estamos cobrando el condominio en divisa para proteger los ingresos la pregunta es, ¿es legal cobrar los servicios públicos en divisa en un condominio? Lo que es legal y lo que es recomendable, Yelitza, es que la comunidad de propietarios apruebe por la vía de la carta consulta de la asamblea el utilizar el dólar como un valor referencial externo, no es que van a cobrarte en dólares sino que si a ti te toca pagar 10 millones de bolívares, hoy en este mes de enero ya en el mes de febrero cuando vayas a pagar, si tú das 10 millones de bolívares pues ya tú sabes lo que ocurre con los bolívares en esta circunstancia claro, entonces se dice usted va a pagar 10 millones de bolívares que al cambio son, no sé, 7 dólares entonces cuando tú vayas a pagar, vas a pagar 7 dólares y si los servicios entran dentro de ese pote de lo que tú tienes que hacer el aporte económico para la calidad de vida de la comunidad entonces lo que es correcto es decir, si tú puedes pagar en bolívares puedes pagar en divisa, utilizando siempre la divisa como el valor referencial para que no se pierda el valor de la moneda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!